Música Acabo de cumplir 18 años este año Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes Y será la primera vez que vaya a votar Mexicanos al grito de guerra Esto significa que dentro de una casilla Ejerceré libremente mi derecho al voto Uy cuidado que me voy volando Tengo la curiosidad de saber que se siente participar En algo tan importante para nuestra ciudad y alcaldía Ah caray, eso si me interesa A eso se le llama estrategia He estado informándome de que candidatos y candidatas Tienen la mejor propuesta para nuestro entorno Por ejemplo, yo me estoy enfocando más en el deporte Y en las actividades recreativas Te invito a que participes en estas elecciones de manera informada Ya que a partir de que cumples 18 años Es tu derecho y obligación Así viene lo chido